¿Por qué te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa En una noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le di cobilla a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú me pregunto a salvación